Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo lunes literario en el cual vamos a revisar un artículo científico que está muy interesante, es algo de un tema muy de moda y que debo de hacer un disclaimer luego, luego entrando, que es un tema que aunque está muy de moda, yo no estoy personalmente muy de acuerdo con él, incluso después de leer el artículo que les vamos a presentar, que les voy a presentar, no, no estoy tan de acuerdo, pero bueno, pues ustedes ya decidirán, no, ya ya formarán su propio criterio con lo que vamos a ver. Les hablo del tema de probióticos. Los probióticos como auxiliar o como ayudante en la terapia periodontal, específicamente como auxiliar de la periodontitis, pues bueno, es un tema muy controversial, que bueno, para no espoilearles más, vamos a ver. Este, este artículo está centrado en los hallazgos moleculares, es decir, sobre el efecto en sí de las, de las, de los probióticos que son microorganismos, pues a nivel molecular, ¿no? Primero hay que decir que los, las enfermedades periodontales tienen un amplio rango, no es nada más, generalmente decimos enfermedades, tiene enfermedad periodontal, para referirnos a que alguien tiene periodontitis, y aunque no está mal, no es muy específico del todo, en sí hay que decir, tiene, tiene gingivitis, tiene periodontitis, periodontitis, tal vez trae una, 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 hay que ser específico con cuál de todas las enfermedades periodontales, ¿no? En especial que ahora en esta nueva presentación, como ya vimos en otro lunes literario, hay también, ya vienen englobadas las, las deformidades y condiciones mucofingivales. Eh, bueno, ya vemos, ya sabemos que el biofil microbiano es el, es la principal causa etiológica de la periodontitis, eh, simplemente, pues bueno, el sistema inmune juega un papel importante porque ahí define cómo, cuándo, o en qué forma reacciona a ese estímulo de los microbios o de las, de los microorganismos, pero bueno, esa es la, la principal causa. Eh, un, ah, también, algo que me llamó la atención cuando estaba leyendo esto, que voy a tratar de irme muy rápido, es que todavía se refieren a la, a la periodontitis crónica, y no sé en qué, ay, este artículo no dice el, no dice la, en qué, en qué año se escribió, pero me parece que es como del 2020. 2020. Vamos a ver, aquí, yo sé que no les estoy compartiendo toda la pantalla en esta ocasión, pero voy a, voy a buscarlo rápidamente para ver de qué año es. Aquí está, es del año 2021 de octubre del 2021, salió en el, en Periodontology 2000, entonces, bueno, es, es, es muy, muy, muy reciente, tiene dos meses, y pues bueno, se refiere a la periodontitis crónica. Eh, eh, el, el tratamiento exitoso resulta en una reducción de las bolsas periodontales, generalmente se utiliza la, la fase inicial, que es el detatraje, el ajuste de técnicas de higiene en casa, y los raspados dializados, o el desbredamiento subfungival no quirúrgico, y se pueden usar terapias adjuntas, terapias extras, como administración de antibiótico, que eso ya, bueno, antes se hacía ya, eh, ya últimamente, bueno, no últimamente, pero ya la literatura, más reciente ya no, ya no lo establece como necesario, salvo en ciertos casos muy específicos, este, o probióticos, en el caso, eh, pueden ser útiles, eh, eh, en estas condiciones multifactoriales, donde el desbredamiento por, bueno, desbredamiento por, disculpame, el desbredamiento subfungival no quirúrgico es, no, no es exitoso, ¿no? Si raspas y alizas la raíz, y se, no se reducen las bolsas, pues bueno, ahora sí podrías, eh, pensar en usar, eh, terapias adjuntas. Los antibióticos sistémicos tienen beneficios adicionales, en conjunto con el raspado y alizado, pero no son, eh, medicamentos inocuos. La, la ONS, eh, definió los probióticos como cultivos de microorganismos vivos que confieren un beneficio a la salud del, del, me, me mortifica mucho, ¿no? Host, generalmente, hasta en los congresos no se refieren al, al huésped, ¿no? Y según tengo entendido, el huésped es quien se está quedando ahí, que en este caso serían los microorganismos. En realidad, host es anfitrión, eh, para, que tienen beneficios para el anfitrión, en este caso somos nosotros, ¿no? Cuando son administrados en un, en cantidades adecuadas. Y esta es la palabra clave, yo creo que desde aquí podemos empezar a subrayar, cantidades adecuadas. El foco de este, bueno, el enfoque de este artículo, de esta revisión de la literatura, es examinar las, eh, fíjense, eh, pruebas o los efectos in vitro e in vivo, como ya vimos, in vitro son en, 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 a nivel molecular, como dice el artículo, eh, in vivo, es en un, en un paciente, en un sujeto vivo, no necesariamente humano, eh, y preclínicos. O sea, antes de entrar ya a las investigaciones clínicas, que son las que cuentan. Microbiológicos y en el sistema inmunológico, todos los efectos de todo esto, de los probióticos, en el contexto de la, de las enfermedades periodontales, la periodontitis. Necesita ser, todo primero debe ser, eh, experimentado, debe ser probado de una forma in vitro. Mmm, los, el uso de probióticos debe demostrar la ausencia de, de las secuencias genéticas patogénicas y de la presencia de actividad antimicrobiana contra los organismos periodontopatógenos. Esa es como la clave, ¿no? Vamos a ver si en realidad los probióticos tienen estas propiedades para poder justificar su uso y seguir en, de in vitro, pasamos a in vivo y luego, y luego ya a algo más clínico. En un, 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 una cavidad oral saludable consiste en más de 700 especies bacterianas, eh, las, el potencial patogénico de los probióticos, de las cepas de los probióticos fueron aisladas de la, de la cavidad oral y fueron identificadas usando una secuencia genética, un análisis de secuencia genética. Este análisis fue usado para generar una lista de microorganismos probióticos que son seguros para uso en humanos y que pudieran ser, eh, añadidos a la cultura o a, a la cultura, disculpenme, a la, a la comida, para, pues, para que tengan un efecto beneficioso en nuestra cavidad oral. En esta lista incluimos un número de lactobacilos y de streptococcus, de cepas de lactobacilos y de streptococcus. Entonces, bueno, vamos a ver muchos lactobacilos y cepas de las, de lactobacilos y streptococcus fueron aisladas y mostraron una actividad antibacteriana contra la, la porfidomonas gingivales, la prebotela intermedia, el agregativoácter, actinomycete encomitans y el fulsobacter nucleátil. Bueno, ahorita voy a hacer una pausa, voy a, voy a dejar de compartir la pantalla para poner un, un, digamos, algo previo que me parece muy importante mencionar. Este, debo de admitir que yo no era muy consciente de este, de este tema, de este concepto, pues, hasta, hasta que estuve haciendo el propedeutico para la especialidad. Entonces, bueno, vamos a explicar. Hay algo que se llama, bueno, hay, hay un concepto que se llama la pirámide de, de, de Sokransky. Esta pirámide de Sokransky clasifica microorganismos que generalmente están en la cavidad bucal de, si son, de qué tan, de los menos periodontopatógenos, de los medios, de los menos periodontopatogénicos, que son la base de la pirámide, y vamos escalando conforme va subiendo su periodontopatogenia. Entonces, voy a volver a compartirles mi pantalla. Me voy a volver a compartirles, pero ya la pantalla. Entonces, bueno, en la pirámide de Sokransky tenemos, en la base está la, el color púrpura, verde, este, amarillo. Ya conforme vamos subiendo un escalón, está el color naranja. Y conforme subimos a la base, a la cima de la pirámide, está el color rojo, que son los más peligrosos, ¿no? Estos son, son anaerobios más fuertemente asociados con la periodontitis. Este grupo se asociaba claramente a condiciones clínicas con mayor grado de sangrado y profundidad de varzal. Son los más tóxicos, hablando de las enfermedades periodontales. Entonces, ¿qué nos está diciendo este artículo? Que, ah, bueno, que de, eh, que tienen, que unos muchos lactobacilos y estreptococos tienen actividades antibacterianas contra la porfiromona gingivales, la prebotela, el AA, que es el agregativácter artinomicitancomitans, este, y el fusobacterium. Entonces, vámonos a la pirámide de Sokransky y vamos a ver que, una más bonita, ¿dónde estará? Bueno, se me hace que es esta. Ok, vemos la porfiromona gingivales, ¿qué otro microorganismo tenemos por ahí? La porfiromona gingivales, obviamente, su nombre lo indica, no es como que el, el, que está siempre ahí relacionado con la periodontitis. Prebotela intermedia. La prebotela intermedia está, aquí está. En el naranja, entonces vemos, no es de los rojos, pero es del naranja. El AA, el agregativácter actinomicitancomitans, también anda por aquí, déjame lo encuentro. Caray, aquí no está. ¿Qué pasó, amiguitos? Bueno, también el agregativácter actinomicitancomitans es de los, es de los, es de los feos, de los más relacionados. Más que nada porque es un, un puente, un puente bacteriano. Entonces, no es, no es como que en sí, este, sea muy periodontopatógeno, pero sirve de puente para, para que las bacterias peligrosas, como la prebotel, la porfiromona, este, se adhiera y pues empieza a hacer su, su desorden. Bueno, entonces sigamos. El AA y el Fusobacterium nucleatum. Este, aquí está. Entonces son, ya vemos que los probióticos, bueno, estos que vamos a ver, los, las cepas de lactobacilos y estreptococos, nos sirven, nos van a servir muy bien para combatir a los, a los, a algunos microorganismos del complejo naranja y del complejo rojo de la pirámide de Socransky. Que ya sabemos, ya vimos que son los principalmente periodontopatógenos. Otros lactobacilos, incluyendo el, este, 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 tienen efectos inhibitorios en el, en el, en el crecimiento del estapilococos aureus, que también está muy relacionado. No está, no es propiamente un, este, un periodontopatógeno, pero también tiene, tiene su, su fama de que el aureus, pues bueno, hace, hace de las suyas siempre, siempre está muy, muy, muy relacionado siempre que pasa algo más, algo, algo malo, algo periodontopatogénico, siempre, siempre sale involucrado el aureus. Los estreptococos inhiben a los anaerobios, como a la P-gingivalis, a la P-intermedia, a través de la producción de ácido láctico y otros ácidos orgánicos. El crecimiento de la P-gingivalis también está inhibido por la producción de peróxido de hidrógeno, de algunas cepas de probióticos aisladas de los productos comerciales de yogurte. Entonces, bueno, ya vemos, empezamos a ver cómo los beneficios, ¿no? Que hay, cómo los inhiben, no es como que, no es como que se peleen y es que así como los superhéroes, ¿no? Como los Avengers, que adentro de nuestra boca haya golpes y explosiones, sino que son, digamos, los inhiben porque los dejan sin comida, entre comillas, los dejan sin comida para, para proliferar, ¿no? Para qué hacer. Entonces, como que compiten por los mismos compuestos. Es como la palabra, la, la, lo más, la forma más simple de explicarlo. Entonces, no se pelean, no los destruyen, no es como que los maten, simplemente les quitan todo lo que necesitan para vivir. Las bacteriocinas son proteínas antimicrobiales o péptidas que son secretados por, por bacterias como un mecanismo de defensa. O sea, las bacteriocinas son clasificadas en tres grandes casos, dependiendo del tamaño molecular y función. Las bacteriocinas relevantes para la cavidad oral incluyen la salivaricina, pues ya sabemos de dónde viene la saliva de la reuterina y la plantaricina y la misina. Son cuatro. La plantaricina muestra actividad antimicrobiana previniendo el crecimiento de la pegingivalis. La salivaricina es conocida por suprimir la, la bacteria relacionada al mal olor y la reuterina tiene una, unos potencial de aplicaciones para las enfermedades predentales, así como tiene efectos antimicrobianos contra la tanerela forcitia que volvemos para acá. La tanerela forcitia. Bueno, antes era, antes era llamada de otra manera, pero aquí debe estar, está en el rojo. B forcitus. ¿Dónde está el nombre? B forcitus. Bueno, pero es la tanerela forcitia. Esa es la B forcitus. Uy, este tiene más o menos. Estamos una más. T forcitia, aquí está. Pehingivalis, T forcitia. Entonces, la tanerela forcitia. La misina exhibe efectos significantes antibiofilme antimicrobianos contra muchos patógenos periodontales gran negativos como la P gingivalis, gingivalis, la P intermedia, el AA, el nucleátor, la treponela dentícola. Y otras bacterias orales resistentes a los medicamentos como el estetococos auris pueden ser activamente inhibidos con la aplicación de de misina producida por el L-Lactis y compuestos de ingeniería. Entonces, hasta ahorita se ven muy bien, se ven muy bien. Dicen, ah, de seguro estás desordenado. Pues sí, sí, bueno, los, los, los probióticos. Pero vamos a ver por aquí, por aquí hay muchas tablas en este artículo. De hecho, la mayoría de las tablas, pero vamos a ver. Hay una parte, a ver, la modulación inmune. La actividad antimicrobiana, los probióticos también involucra la señalización, alterar la señalización del, del, del anfitrión contra los microbios. Y, obviamente, también hay una respuesta inmune del, del anfitrión, ¿no? Cuando el epitelio gingival son infectados, desinfectado por la P gingivalis. Entonces, bueno, este, pues aquí el, la secuencia de la cepa y tratados con lactobacillum y con, con cepas de probióticos, se, hay, hay diferentes respuestas inmunes. Mientras que los niveles de las citocinas inflamatorias, como ya las hemos visto antes, son las que le dicen al cuerpo que hay una infección, ¿no? Las, no es, no es, son las encargadas o como que las, las culpables de la respuesta inmune, que cuando hay periodontitis es una respuesta inmune exagerada. Aquí, ah, mientras que los niveles de citocinas inflamatorias, como la interleucina 1, 6 y el TNF alfa, incrementaron en la presencia de P gingivalis. Sus niveles, sus niveles fueron reducidos después del tratamiento con lactobacillus. Aunque hay evidencia del, aunque hay evidencia con respecto al cambio de los niveles de interleucina 1, interleucina 6 y el TNF alfa, después del tratamiento con los probióticos, aunque está, es generalmente consistente, hay que ver también los datos conforme a los niveles de interleucina 8. Porque todavía están, son, no podemos decir lo mismo, ¿no? Como, como que siempre bajan más, cuando pones probióticos, baja más la respuesta inflamatoria de la IL, IL1, IL6 y TNF alfa, pero el IL8 no. Algunos estudios reportaron una expresión incrementada de IL8 en el epitelio, en las células epiteliales de la encía, en que, a su vez, atraen a los leucocitos y activan a los neutrófilos, así mediando una respuesta inflamatoria de la P gingivalis. Otros estudios encontraron que la interleucina 8, de la proteína interleucina 8, puede que esté, puede que sea degradada por la P gingivalis proteasa, especialmente en un ambiente bacteriano mixto, como la oral, la cavidad oral, y donde hay múltiplos patógenos. Estudios preclínicos. Preclínicos, examen, a ver, ¿dónde están? Hay algunos estudios. Hay muchos estudios que dicen que el tratamiento con probióticos previene la pérdida de hueso alveolar. La pérdida de hueso alveolar reducida fue observada en sitios con enfermedad periodontal inducida por ligadura, que recibieron tratamiento con probióticos como bacilos subtilis, comparados contra los que no. O sea, hubo menos pérdida de hueso alveolar. La suplementación con probióticos con bacilos subtilis, no solo redujeron la pérdida de hueso alveolar, pero también la pérdida de inserción y protegieron al intestino delgado de cambios reactivos inducidos por la periodontitis. Obviamente, todo lo que entra por la boca llega al intestino, bueno, al tracto gastrointestinal y pues también tiene sus efectos, ¿no? Los lactobacilos también inhibieron significativamente la inflamación periodontal de pérdida de hueso. Todo a nivel, todo a nivel microscópico. Todo a nivel microscópico. Y modulación de la respuesta inmune del anfitrión, ya sea local y sistémica, efectos antimicrobianos y estimulación de los sustoblastos. Microbiol, a ver, ya siento que estoy quedando como payaso. Ahora acá no encuentro, es que sinceramente este artículo lo leí desde hace mucho. Ok, también hay que resaltar que, como dijimos al principio, todos estos estudios son en, ya sea in vitro, digamos en pipetas o en vivo. En este caso es en animales, no se han investigado o bueno, no reporta este artículo de investigación en humanos. En humanos es, ah, ok, dice, un objetivo principal de usar bacterias que producen ácido láctico para la periodontitis es para cambiar la microbiota oral para que haya una reducción del número de bacterias anaeróbicas. Cuando L-BREVIS y B-LACTIS fueron aplicadas en un modelo de murina. Murin, vamos a ver qué es, para que no quede duda. Murine. Vamos a ver qué es. ¿Relacionados a los ratones o a los roedores? Son las ratas del viejo mundo. Entonces, bueno, en una investigación hecha en ratas. ¿Dónde está? Aquí está. Ah, no. Ah, ok. Se, se vieron todos estos beneficios siempre en, en modelos de, en, 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 en. De murina. ¿Dónde está? No. No me quedé en los niveles de, ok, aquí está. En humanos estos beneficios, estos, estos bacterias comensales beneficiosas son muy conocidas, pero. Las similitudes, las similitudes y las diferencias entre los humanos y los ratones todavía no se saben bien. Eh, los efectos o los cambios a largo plazo de la microbiota oral, de la composición de la microbiota oral, eh, en, en, por probióticos no han sido bien estudiados. Y es básicamente esto, esto es a donde quería llegar, ¿no? Que es, van a decir, ay, sí, ya, pues qué conveniente, ¿no? Ya te, ya llegamos a donde querías y, pues bueno, ya te detuviste. Entonces, vamos, vamos a leer las conclusiones porque ahorita, yo sé que ya no hice el lunes literario tan corto como quería. Pero bueno, vamos a leer las conclusiones. Los probióticos examinados usando una, una, investigaciones in vitro e in vivo, eh, muestran, eh, promesa en las aplicaciones para las enfermedades periodontales. Eh, los modelos in vitro revelaron que los probióticos exhiben, eh, efectos antibacterianos y antibiofilm beneficiosos que son, eh, seguido mediados por, eh, las, la producción de bactericinas. Y que promueven el, el, el crecimiento de, de microorganismos preferentes sobre los periodontopatógenos. Entonces, está bien. Y los probióticos pueden también mejorar la, la, los parámetros preclínicos como la pérdida de hueso celular, la pérdida de inserción, el aspecto microbiológico, inmunológico en el tratamiento de la periodontitis experimental en modelos animales. Y los, however, sin embargo, los efectos de los probióticos a largo plazo, los efectos que causan, los cambios que causan los probióticos a largo plazo en la composición del micro, de la microbiota, deben de investigarse más. Entonces, yo pienso que la, el ejercicio de la odontología, nosotros como odontólogos, nosotros como periodontistas, como dentistas, como cualquier rama o especialidad de la odontología, tenemos siempre la obligación de, de recetar o de indicar lo que nosotros creamos bajo nuestro criterio más, más conveniente para nuestro paciente. Sinceramente, yo tengo la filosofía y puede que estés de acuerdo, puede que no estés de acuerdo. Aquí hay un, hay una investigación que dice, pues que se, se ve bien todos los, incluso los probióticos se ve bien, pero que hay, que hay necesidad de, de, de probarlo más. Mi filosofía es, indica los menos medicamentos posibles. Si yo, por ejemplo, al realizar una extracción, veo que no hay tanta necesidad, que no se manipuló tanto el tejido, que el paciente es sistémicamente sano, que obviamente mis instrumentos estaban estériles. Creo que el paciente puede llevar una buena higiene. Yo no receto antibióticos. Entonces, porque esa es mi, esa es mi filosofía, ¿no? Si no es necesario que el paciente tome ibuprofeno o paracetamol o amoxicilina, clindamicina, si le puedes inyectar y le puedes cargar lo menos posible al, al organismo de tu paciente de medicamentos, si puedes dejar que el organismo descanse lo más posible y trabaje por su propia función, es mucho mejor. Y yo pienso que es lo mismo con los probióticos. Si puedes, si puedes tratar una periodontitis con, con los tratamientos mecánicos, pues clásicos, como es la terapia inicial, haciendo una profilaxis, un detartraje, enseñándole al paciente a tener una buena higiene oral. Si con raspados y alisados, tú ves que la mayoría de los sitios de las bolsas disminuyen o se eliminan, o a lo mejor en su totalidad se eliminan las bolsas, ¿para qué recetar probióticos? Creo que ahorita la, la mercadotecnia está entrando mucho en, en relación a este tipo de, de, de terapias adjuntas. Y ya, al igual que en su momento fue la clorexidina, que, pues si ves en mi, en mi perfil de Instagram, arroba periodoncista chihuahua, uno de los primeros videos que hice fue decir, no recetes clorexidina como, como enjuague de uso diario. Pues es lo mismo, ¿no? Los probióticos son para ciertas ocasiones muy indicadas, a mi parecer, muy, muy, muy indicadas. Y, y yo creo que en todo lo que tengo ejerciendo odontología, o todo lo que tengo, lo poco, o lo poco menos que tengo ejerciendo la periodoncia únicamente, no me he topado esos casos en el que yo diga, ay, estaría bueno que unos probióticos, ¿verdad? No dudo que haya casos en los que sí necesite, y ahí sí está muy bien que los recetes, ¿verdad? Pero hay que saber distinguir, ya hay que desarrollar un criterio, pues, muy bueno para no sobrecargar a, a los pacientes de medicamentos o de microorganismos, que así como este mismo artículo lo dice, no, no sabemos a largo plazo, qué, qué cambios vaya a provocar en, en la, en la microbiota oral, no sabemos cómo le vayas a cambiar los microorganismos a ese paciente a largo plazo. Si es un paciente joven, 20, 25, 30, 40 años, y se lo, y se toma probióticos durante 20 años, no sabemos después qué resistencias o qué susceptibilidades vayas a crear en, en, en ese, en ese paciente, ¿no? Para que lo vayas a dejar susceptible a algunos microorganismos o a lo mejor resistente a otros. Entonces, mientras no haya una respuesta probada con evidencia científica en personas a largo plazo, personalmente yo, Edgar González, me abstendría de recetar probióticos como si fueran la panacea a todo el mundo. Sí tienen sus efectos buenos, pero creo que hasta el día de hoy desconocemos los efectos que puedan tener a largo plazo, y hay que tener en cuenta que nuestros pacientes pueden y deberían y muy probablemente van a vivir muchos años más de los que nosotros vamos a ver. Entonces, hay que cuidar eso, hay que cuidar la salud sistémica de nuestro paciente, y hay que recordar que nosotros como odontólogos somos parte, o tratamos parte, de, de este sistema tan complejo que es el cuerpo humano, que, y a veces no nos acordamos, a veces no sabemos, que nuestros tratamientos pueden tener repercusiones en otro sistema del mismo cuerpo humano. Entonces, te invito a reflexionar eso, es parte de la ideología, es parte de lo que me apasiona, por eso me apasiona tanto la odontología y la periodoncia, y por eso, precisamente por eso hago este tipo de cápsulas. Si tienes alguna evidencia contrastante de los probióticos, enfocados a la salud oral, a la periodontitis, a lo mejor a la caries, a lo que sea, aplicado en la odontología, por favor, coméntamelo aquí, si tienes comentarios, si tienes algo que decir, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo conmigo, coméntalo aquí, porque este tema es muy importante, y creo que es, no, 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 no se puede exagerar, no se puede, sí, exagerar, la importancia de platicarlo, de poder tener un debate sano, siempre respaldado con evidencia científica, que no esté sesgada por alguna casa comercial. Muchas gracias por sintonizarme esta semana, y nos vemos la próxima semana.